Locuras circulares 1. 13 de diciembre de 2011. Cóncavo y convexo. Convexa invado y cóncava me ahogo. Hacia dentro y hacia afuera. Contacto y retirada. ¿Y si hubiera momentos cóncavos y momentos convexos en la vida, según la parte del círculo que estuviéramos recorriendo? ¿Y si la sabiduría de la salud estuviera en no permanecer más tiempo del necesario en ninguno de los arcos? Como la luna en su crecer y decrecer. Como las olas en su ir y venir. Como la respiración en su agarrar y soltar. ¿Y si la clave estuviera en el movimiento y en la escucha del tempo? Circular sin forzar.